Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Libardo Aristizábal Arias, delegado comunal del Departamento de Antioquia. ¿Qué actividad estamos realizando el día de hoy? Hoy estamos asistiendo a la sanción de la nueva ley que recoge la informatividad para la acción comunal, un proyecto en el cual tuvimos la oportunidad de participar en todo su proceso de revisión, cambio y ajuste a lo que era la ley 743 de 2002. Hablamos en sentido pasado, era la ley 743, 20 años, tuvimos que esperar un poco más. 20 años, un poco más de 20 años, pero bueno, a mí no me preocupa que hayamos tenido que esperar, mi preocupación es ahora que de pronto no se nos vayan a pasar otros 20 años con la ley sin implementarla, porque soy uno de los muchos que piensa que la ley 743 tenía suficiente contenido, buen contenido, para apropiar el fortalecimiento que hoy reclamamos para la organización. Nos quedamos desafortunadamente sin implementarla en un 100%, sin conocerla. Yo me atrevería a decir con todo respeto por muchos comunales que no alcanzaron a conocerla, a interpretar todo el poder que había detrás de esa norma. Ya la cambiamos, ya afortunadamente no son cambios sustanciales los que surgió la ley, lo que se hizo fue una compilación de una cantidad de normas que alrededor de la misma se habían desarrollado, y lógicamente hay unos aportes nuevos, interesantes, que fortalecen ese contenido que traía. Ahora con otra denominación, con una nueva perspectiva, en un contexto nuevo y con muchas expectativas, vamos a entrar a implementar este proyecto que ya hicimos realidad en el día de hoy con la asunción por el presidente. 8 millones de afiliados, 65 mil juntas de acción comunal. ¿Cómo aterrizar esa norma? ¿Cómo llevarla a ese afiliado, a ese ciudadano del común, para que la entienda, para que la conozca, para que la digiere, y por supuesto, para que la implemente en su territorio? Haciendo la tarea que nos corresponde como delegados, si quienes venimos, si quienes conocemos, y tenemos la oportunidad de primera mano de recibir la información, no la bajamos oportunamente a las bases, pues van a pasar otros 20 años en que le conozca. Las responsabilidades de todos los dignitarios de las juntas de acción comunal, en toda su estructura, en los distintos niveles de la estructura, desde la confederación a las federaciones, esto a las comunales, y así sucesivamente hasta llegar a la última junta de acción comunal que hay en el territorio, y todas sus habilidades. Sabemos que la función de los entes de inspección, vigilancia y control es asesoría y acompañamiento, asesoría legal. ¿Cuál es la responsabilidad que se le viene a ellos con esa nueva norma comunal? Bueno, yo pienso que la responsabilidad no dejará de ser la que ya tenían. La norma de por sí le da un rol de inspección, vigilancia y control. La discusión que nosotros siempre hemos dado, lo que hemos pedido es que no se vea tanto en sentido policivo, sino que asuman más el papel de acompañar, de asesorar y apoyar, pero creo que en eso también quedaron insumos importantes para que se trabaje de manera articulada con la institucionalidad. Pienso que el papel que puede dar un lugar la institución depende mucho de los mismos comunales, de la organización, de la capacidad de relacionamiento, del respeto en que se pueda interlocutar y se pueda actuar con ellos, y del conocimiento que nosotros tengamos de la norma y apropiarlo, pues me repito, respetando a los escenarios de cada parte, pero pienso que es articular muy bien esos esfuerzos y entender el papel que tiene la institución sin detrimento de la capacidad, del papel, de la función y la facultad que tiene la organización de su autonomía. El pasado 28 de noviembre, fueron las elecciones de las Juntas de Acción Comunal de primer grado. Viene esta nueva norma, una renovación total. ¿Qué expectativas trae el 2022 y futuro para los organismos comunales en el país? Pues la expectativa tiene que ver con la capacidad de renovar que tengamos los organismos de segundo y tercer grado. Sí, esa es la expectativa que hoy existe, de cómo vamos a ser capaces de dar el paso hacia los organismos de segundo y tercer grado, para que hagamos una buena elección, una buena estructuración, y sobre todo para que ellos puedan entender el papel y la tarea que ahora nos deja el poder estrenar esta normatividad. Es a los organismos electos este año y los que se elijan en el próximo a quienes les va a tocar esta tarea. Es a esos dignitarios los que les tocará asumir con mucho entusiasmo y responsabilidad el estudio y la aplicación de esta normatividad. Finalizando año, un mensaje de Navidad, un mensaje de próspero año 2022, a todos nuestros afiliados al gremio social más grande del país, Acción Comunal. Pues lo primero es felicitarnos por haber sido capaces de no dejar que la organización sucumbiera ante el desastre que nos había generado la pandemia. Un asunto externo, pero que de alguna manera nos estaba afectando y que nos estaba poniendo en el riesgo de desaparecer la organización. Y eso que el haber podido hacer las elecciones el 28 de noviembre y esta coyuntura que se ha dado de generar nuevos instrumentos, mecanismos, el apoyo que hemos declarado hoy nuevamente por este gobierno es un estímulo que nos debe llevar a afrontar con mucha esperanza, con mucha dedicación y la tarea de seguir fortaleciendo la organización social más grande que tiene este país a todas las familias, a toda la organización comunal, que desearles una feliz Navidad y que nos llenemos de optimismo y entusiasmo para seguir trabajando por este país a partir del próximo año. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Gracias por sumar la atención y muchas muy amores. A ustedes.